46 de Villa Arroyo Jiménez presenta ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Una nueva edición! De a todos TV News, ¿cómo estás Marito? Muy bien Ulises, como siempre agradeciendo Esta vez voy a agradecer a fábrica de pantalones Jody Secker Que me brindó los mismos pantalones que usó Tom Krug en Misión Imposible Y bueno, yo también tengo que agradecer el pantalón Que el único detalle es que no me prendió Pero no es porque me haya mandado un talle menos Sino que se me reventó la hernia virósica anoche Por comer un salame de poni que estaba un poquito verdecito Tenés que cuidarte, Ulises Sí, y nos mandaron material en este formato videístico Les aviso que son imágenes altamente impactantes Sobre todo para aquellos que sufren codo de tenista La mafia de los barriletes Véalo y asómbrese como nos asombramos nosotros Atención A los barriletes Y le dimos la cana a la mafia de los barriletes Este señor se llamaba Oscar Fabián Delgado Tenía una clínica traumatológica y quebró ¿Y qué hace? Claro, ahí lo están viendo Le vende los barriletes a los guríes Le corta la piola Y cuando los guríes van a remontar los barriletes No pueden Entonces van a comprar de vuelta ¿Y qué hace? Le remarca los precios y se lo vende más caro Ulises Y bueno, tengo una linda noticia para todo el pueblo Villarroyo Jiménez Este, una noticia musical Porque el Instituto de Música Richard Flederman Va a dar cursos gratuitos de Tok Tok y de Triángulo gratuitamente Martes y jueves de 3 de la tarde a 4 menos 20 Preguntar por Jerónimo Sepúlveda Y también tenemos avances en cuanto a materia de salud Ha llegado acá al pueblo el nuevo sistema de autodiagnóstico Vemos las imágenes en colores Fíjense como el sistema donde usted sin bajarse del auto Es chequeado automáticamente por este escuadrón médico De alta sofisticación en materia veterinaria Hágase su llegada, hágase su chequeo Así se vuelve tranquilito para las casitas Y la tecnología, Marito, sigue estando de nuestro lado Acá la tienen, la pantalla 3K Cámara 1 Cámara 2 Cámara 1 Cámara 3 Cámara 2 Cámara 1 El pueblo está monitoreado Huerna con lo que hace Y aprovechando este marco multitecnicolor Vamos a despedirnos como siempre Y como viste el tango, Ulises Sean felices no comiendo aperdices Comiéndose una buena barra de chocolate La fauna y la flora Es claro A la aperdice déjenla en paz Solamente para el escabeche Así pasó Una nueva entrega de A Todo TV News Mimémosla